Probad y ved. Historia de hoy, Los Remedios de Jesús. Los Remedios de Jesús. Siempre oía los consejos de mi madre. Soy Jesús Ailas y esta es una parte de mi historia. El tiempo pasó. Me casé, tuve dos hijos y estudié un curso técnico de farmacia. De un gran número de candidatos, donde solo había cinco cupos, fui aprobado para trabajar en el Hospital de Ventanilla, en Lima, Perú. El empleo era una garantía de seguridad para mi familia, pero yo soñaba ser un profesional reconocido en el área y obtener una remuneración salarial mejor. Por eso entré en la universidad y después de mucha lucha y sacrificio, me gradué como químico farmacéutico. Durante los años en que trabajé y estudié, mi jefa superior siempre me observaba. Yo podía notar en sus ojos cierta preocupación con el hecho de que yo estaba estudiando para lograr un puesto mejor en el hospital. Ella estaba realmente incómoda y vino para hablar conmigo en algunas ocasiones. Hola doctora, ¿necesita algo? ¿Por qué estás estudiando tanto? Siempre te veo leyendo tus libros en tus horas libres. ¿Por qué? Aquí en el hospital siempre serás un técnico. Estudias o no estudias, para mí nunca vas a ser un profesional. Ella siempre trataba de desanimarme, pero yo confiaba a Dios todos mis problemas y trataba de no abatirme con sus palabras negativas. No pasó mucho tiempo y el Ministerio de Salud pidió que todos los que tenían títulos profesionales se inscribieran para cambiar de categoría. Entonces me inscribí y le pedí al Señor que me ayudara en aquella situación. Curiosamente, la respuesta de Dios vino a través de las manos de mi jefa y fue colocada en la pared de mi salón delante de mí. Publicación de los resultados finales del personal que acceden al cambio de grupo ocupacional y línea de carrera del Hospital de Ventanilla. Freddy, Jesús, Ailas, Quispe. Soy yo, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Hoy, además de trabajar como profesional químico del hospital, mi esposa y yo tenemos una farmacia que atiende a la comunidad cercana a nuestra casa. Incentivado por mis padres desde pequeño, sigo estudiando. Actualmente, estoy cursando el primer año de medicina. La iglesia lo es todo para nuestra familia. Actúo como diácono, coordinando la recepción de los diezmos y ofrendas. Mi esposa usa su talento para alabar al Señor por medio de su voz. Podemos decir que juntos somos muy bendecidos por Dios. Sobre mi historia, un versículo bíblico que puede definir lo que pasó conmigo. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Probad y ve. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. La iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. Gracias.